Aplausos yo creo que si se testo y para probar 3 dados recien chile ahí te quedé dado aquí va el primer avunto aquí no si le ganas al menos la cantidad ¡Gracias! 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 y se apaga para poner la gana y se apaga para poner la gana y nueve y 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